Buenas tardes, bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. Estamos trabajando en una serie de 10 videos de palabras y expresiones que usualmente usamos en el aeropuerto. Estamos trabajando algunos temas o expresiones que utilizamos cuando estamos en el aeropuerto. ¿Ok? Aquí tenemos verbs, los verbos que utilizamos en el aeropuerto. Vamos a explicar algunos. To board, embarcarse, algunos dicen abordar. To depart, salir. To arrive, llegar a, a qué destino llegamos. To take off, cuando el avión despega. To land, cuando aterriza. ¿Ok? Let's repeat the words. To board, to board. To depart, to depart. To arrive, to arrive. To take off, to take off. To land, to land. En este ejercicio, así como en los ejercicios anteriores, vamos a escoger una de las palabras para hacer una oración. Por ejemplo, puedo decir, my plane arrives at 5.30 pm. Mi avión aterriza a las 5 y media. My plane arrives at 5.30 pm. ¿Y qué tal si ustedes me envían sus oraciones? Ustedes también me pueden enviar sus ejercicios al correo inglesparatuvida.com, arroba gmail.com, al Facebook, que es Inglés para tu vida y al cual se pueden agregar. Y también, no olvides de suscribirse a este, su canal Inglés para tu vida, darle click al botón de me gusta, y allí también me pueden enviar sus comentarios o trabajos realizados. Bye, see you in the next video to keep on talking about this interesting topic. ¡Gracias!